Hoy te voy a presentar 8 videojuegos de mundo abierto muy divertidos. El año acaba de comenzar y no hay muchos juegos nuevos, por eso los juegos que vas a ver hoy son juegos del pasado pero que están muy buenos. Espero que disfrutes el top, disfruta tus últimos días de vacaciones si es que los tienes y bueno, qué mejor que estos juegos para disfrutar. Número 8. Steel & Flesh Old Este es un videojuego de batallas y estrategia muy divertido, pero también es algo complicado de que le entiendas al principio. La verdad es que es un juego que solo recomiendo a los que les gustan juegos estilo Age of Empires o videojuegos de mucha estrategia donde tienes que coordinar muchas cosas. Te encuentras en la época medieval donde hay 12 clanes grandes los cuales están tratando de combatir por tener el control del mundo. Tú acabas de comenzar tu clan y solamente eres tú y un par de aliados que eliges al principio, así que tendrás que empezar a recorrer el mundo, llegar a los pueblos, aquí vas a poder reclutar personas, puedes reclutar algunos caballeros, algunos arqueros, les tienes que conseguir equipo e ir mejorando tu ejército. Después podrás explorar el mundo para invadir algunas aldeas y conforme vayas invadiendo aldeas pues vas a tener más control y más tropas. También los otros clanes vendrán a ti a atacarte o si te encuentran en el camino puede que también te desafíen. Durante los combates tú tienes control total de tu personaje, el cual también vas a poder equipar. Y además de combatir también tienes que dar órdenes a tus tropas. Es un juego verdaderamente complejo y muy complicado, pero también muy divertido. Si te gustan los juegos de estrategia y tienes mucho cerebro, sin duda te la vas a pasar bien. Número 7. Drift Station Si lo tuyo no son los combates y prefieres más andar derrapando y conduciendo vehículos, este juego es una buena opción. Eres libre por toda la ciudad y puedes recorrer las calles tranquilamente. Vas a poder cambiar entre dos modos distintos, el modo conducción normal y el modo derrape. Incluso el modo derrape lo puedes customizar para configurar el agarre, la suspensión y algunas otras cosas que afectan en tiempo real a tu vehículo. Puedes andar tranquilamente o activar el modo desafío que te pondrá un temporizador. Y en este temporizador tienes que hacer la mayor cantidad de drift, de esta manera ganas dinero. Con el dinero puedes desbloquear nuevos vehículos y los que ya tienes los puedes modificar. Puedes agregar tantos stickers como quieras, cambiar los rines, el tamaño de los rines y algunas otras piezas como alerón, cofre, rines y hasta entintado de las ventanas. Es un buen tuning, buena calidad, tiene soporte para Justin, recomendado. Número 6. Real Driving Simulator Otro videojuego de autos pero en este caso no es de drifting sino de conducir por toda la ciudad largas distancias. Se parece mucho a los videojuegos de camiones pero pues la diferencia es que aquí conduces autos normales. Lo interesante es que el mapa está gigantesco y si vas de una ciudad a otra aquí sí que se nota la diferencia entre las ciudades. Tienen distintas carreteras, distinta ambientación, literal como si estuvieras viajando de país en país. Las distancias son bastante largas y tu vehículo tiene modo sport para que vayas más en Riatiza. Puedes desbloquear diferentes vehículos, durante el camino vas a encontrar radares de velocidad, lugares donde cargar combustible ya que son distancias muy largas. Puedes modificar un poco los autos y en general si te gustan los juegos de conducir largas distancias este es buena opción. Y por cierto, tiene modo multijugador en línea para que puedas jugar con tus amigos, recomendado. Número 5. Ni no Kuni Cross Worlds Este es un excelente videojuego MMORPG. Tiene una calidad gráfica espectacular, personajes con técnicas especiales únicas. Puedes customizar a tus personajes, hay un mundo gigantesco, la historia se encuentra en español, tiene cinemáticas de alta calidad. Lo único que no me gusta de este videojuego es que tiene botones automáticos tanto para desplazarte hasta las misiones como durante el combate y esto a mí nunca me ha gustado. Si haces eso a un lado y te gustan ese tipo de videojuegos, pues entonces es una verdadera obra de arte porque el juego está muy bueno, muy completo y con historia. Si quieres un MMORPG de alta calidad, Ni no Kuni es para ti. Número 4. Harvest Town Cuando eras niño vivías en un pequeño pueblo. Al terminar tus estudios universitarios decidiste buscar una mejor vida y te fuiste a la gran ciudad. Cumpliste todas tus metas y tus sueños, pero ahora eres un anciano en medio de la jungla de asfalto y lo único que quisieras es regresar a tu pueblo. Pides un deseo y de pronto despiertas y estás nuevamente en tu pueblo. Ahora en este pueblito ya no vas a querer salir de aquí y quieres hacer tu mejor vida. Tu abuelo te dará tus primeras herramientas y tú tienes que aprender todo sobre los cultivos. Tendrás que comprar diferentes semillas, limpiar el área, ir construyendo tu casa, decorarla y al mismo tiempo ir entregando los pedidos que te van haciendo para ganar dinero. Irás aumentando el área, explorando nuevas zonas, llegando a nuevos lugares y cada vez consiguiendo más ítems y ampliar más tu granja. Número 3. Tempest Dentro del mundo de videojuegos Android y hablando de los juegos de piratas, este es uno de los más perrones. En él vamos a poder explorar los diferentes mares, entre los cuales encontraremos pueblos, pueblos donde encontraremos NPCs que te encargan misiones. También hay algunas tiendas para que vayas mejorando tu barco. Podrás reclutar nuevos piratas para que vayan contigo en la tripulación. Y en el camino siempre encontrarás barcos piratas que te quieren atacar o tú a ellos. La idea es que les robes su botín como un buen pirata y poco a poco vayas mejorando tu barco. Con unos gráficos espectaculares, además de combates en barco, también vas a poder controlar a tu personaje en primera persona y subirte a los barcos enemigos y hacer combates cuerpo a cuerpo. Es un juego muy completo con muy buenos gráficos. Si quieres algo de mundo abierto pero en el mar, este es tu juego. Número 2. Dino Tamers Este videojuego es del género Monster Hunter, de esos juegos en los que tienes que atrapar monstruos, solo que en este caso son dinosaurios. A estos dinosaurios los atrapas como si fueran pokémons. Y después que ya sean tuyos, los puedes montar, los puedes mejorar y cada uno tiene distintos ataques. Esto porque seguirás explorando el mundo para encontrar nuevas especies, hacer misiones y también te encontrarás con otros jugadores. Puedes jugar la historia en single player, o sea que no vas a encontrar a otros jugadores, solo NPCs. También la puedes jugar en modo multijugador, que es básicamente lo mismo, pero aquí si vas a encontrar jugadores reales, que a veces te pueden desafiar y son bastante poderosos. Y por último, hay un modo de enfrentamiento por equipos, creo que son 6 contra 6, cada uno lleva a su dinosaurio a la batalla. Y es una batalla de los de tu equipo contra los del equipo enemigo, muy bueno también. Si quieres algo de dinosaurios de buena calidad, Dino Tamers es una buena opción. La vieja confiable de los juegos estilo GTA para Android, odiado por muchos, amado por otros. Un juego que se tacha mucho de ser pay to win, que se tacha mucho de tener bugs. Lo de pay to win, pues la verdad no he jugado tanto como para saber si es cierto, pero lo de los bugs sí que te lo confirmo. Fuera de eso, es un excelente videojuego en el cual puedes hacer cientos de misiones con cinemáticas. Está en español, podrás ir ganando dinero para comprar nuevas casas, puedes comprar vehículos, armamento para tu personaje. También hay misiones extras repartidas por toda la ciudad, como por ejemplo enfrentar zombies, misiones de atracos, misiones contra la policía. Además con unos gráficos cartonizados que se ven bastante bien y el juego prácticamente corre en cualquier dispositivo, ya que está muy bien optimizado. Un excelente videojuego de mundo abierto, recomendadísimo.